bueno chavales muy buenas compañeros de afición tenemos un pequeño problemilla bueno problemilla tampoco pero ya que lo voy a hacer para que lo veáis a ver tenemos aquí al manuel vale en uno de sus tantas vueltas es que no en una de sus tantas vueltas por aquí por la habitación se ha hecho daño en algún sitio y tiene todas las patas ensangrenta ensangrenta ya seca el sangre ya se acaba de compañeros no es sangre reciente en sangre seca pero a lo que me traen el betadine a ver mi niño dame el betadine a las pinches papi ven en papi vendamelo hay mi niño que bueno que es que bueno que es compañero alguno conoceréis a mi niño un día en directo hombre ya está papi ya está me la ha traído me la ha traído para mí su padre es para mí vale espérate espérate toma espérate ahora para el vídeo a ver si lo engaño bueno compañero pues ya estamos listos aquí tenemos suero fisiológico vale tenemos aquí suero fisiológico bastoncillo del oído a ver por otra cámara que se vea bastoncillo del oído y betadine vale betadine yo no me arriesgaría echarle colorado ni otro tipo de producto vale a ver manuel gente conmigo manuel gente conmigo manuel gente conmigo a ver a ver manuel a ver a ver manuel a ver a ver a ver como te cojo yo para no hacerte daño vamos a coger así mira la pata compañero a ver si enfoca bien si no mirar la pata vale eso es porque yo creo que cuando lo hemos estado soltando se ha tenido que hacer daño en algún sitio y entonces por eso por el tema de que la pata él se le ha pegado ahí sangre porque pienso eso porque he visto la jaula he visto la jaula que está como en sangre en tailla yo le estoy dando aquí compañero no quiere decir que la sangre provenga de las patas vale no quiere decir que la sangre provenga de las patas pero sí que quiere decir que hay que darle la pata para eliminar de la sangre no se la vamos a dejar en costra no le vamos a hacer un callo ahí de sangre mira ya como mejora vale ya mejorando mirar bastoncillo como va quedando de la propia sangre del animal vale yo le doy con un bastoncillo seguro que otros de vosotros me diré yo ya ver pues dale con esto dale con los otros pero yo como siempre tenemos un grupillo que ya dije que somos top peritas y yo pregunto yo pregunto y digo oye chavales que me aconseja y da y los chavales siempre aconsejan algo en condiciones vale mira la pata al pájaro ya como queda más blanca veis como ya está mucho mejor a ver que enfoque a ver que enfoque ahí veis ya está quedando bastante bien se la vamos a dejar así para no estresar mucho a este animal vale recordar que este hermano es está acostumbrado que lo sortemos que está ahora del tirón le echamos betadines compañero esto del betadines a los que tengáis un pájaro carbo de los que se os quedan carbo en la muda de los que pensáis que es piojillo de lo que está le dais con esto yo puedo decir que una bardía y en una semana tenía el pájaro soltando cañones mira el manuel cómo está está ya soltando todos sus plumillas mira cómo tiene la cabeza vale dice que el manuel porque no ve mira esto plano a ver esto de aquí plano el madroño y el ala vale vamos a coger la otra pata del manuel manuel estate quieto estate quieto que esto es por tu bien estate quieto mira compañero a ver si aquí se va a ver cómo está la pata mira a ver joder a ver si enfoca no veis negrilla hasta la pata vale la negrilla de eso de sangre en costra lo veis ahora sí que está bien visto lo veis no mismo mismo procedimiento otro bastoncillo nuevo mojamos con el bastoncillo en el suero fisiológico y atacarle por donde lo tenga suicio suicio atacarle ahí vamos a quitarle la sangre yo es que tengo en la cabeza que como lo hemos estado soltando por aquí vale como lo hemos estado soltando la otra vez ya vi un poquito de sangre en una jaula y tengo en mi cabeza que ha sido eso que se le ha enganchado en una jaula la pata o será enganchado a alguna parte del cuerpo en una jaula y el animal pasa en grado por ahí vale si nos centramos un ratito en cada dedo pues se lo podemos dejar curioso curioso mira mira lo que se le está quitando vale que no es que no se le quite que está así si se le quita mirando aquí no sé si se nada bien dónde va gorrión suelta veis esto da igual que lo haga con el betadine si le echamos un producto que no se avetadine pues evidentemente no se va a quedar evidentemente tendremos algún problemilla vale esto que le estamos haciendo lo único malo que es que le estamos a lo mejor estresando un poquito tal pero bueno estos pájaros los cogemos todos los días compañeros y esos rollos y ellos amansan más que nada son son pájaros agradecidos vale ya medio está otra vez betadine y le damos sus patillas vale da igual que se empape un poco porque el betadine inocuo para ellos vale no le hace daño ayuda más que se sequen heridas y ayudamos bueno lo mismo que si no lo echamos nosotros señores vale ya está el pajarillo aquí le damos su besito de siempre manuel vámonos para adentro picha vamos para adentro no es en su nueva jaula más grande cita con sus patillas hechas y ya está se ha hecho un vídeo un poquito largo pero espero que os sirva de algo compañero vale si queréis mira ya aprovechando vamos a coger un pájaro que tengo por aquí que está plumando que está un poquillo cargos y le vamos a hacer el betadine en su carvilla vale que está visto y comprobado que viene muy bien y ayuda a los pájaros cargos que salgan los cañones vale venga vamos a seguir os dejo esto así lo ponemos aquí para el vídeo vamos a ver compañeros ya cada vez voy teniendo un poquito más de práctica a la hora de coger los pájaros mira veis como tiene esto veis como lo tiene cargos ahora con las dos manos y si que no puedo coger a ver el buche no tiene entero carbón ahora que está bien cogido le vamos a dar directamente con el betadine vale le vamos a dar directamente con el betadine a mi compañero seguramente os haya pasado que todo esto todo esto de aquí este todavía lo tiene un poquillo carbo lo veis todo esto de aquí le dais también con betadine yo os puedo asegurar que al pájaro esto le va a venir de lujo incluso si tuviese algún acarillo o algo esto también le viene bien porque yo cogí un pájaro carbo 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 que el pisado nuestro y le hicimos esto y en una semana tenía unos cañones que flipa acordaros cómo está esto está carbo está carbo de aquí atrás vamos a ver una semana cómo está el pájaro compañero vale este ya va soltando unos madroños que flipa este viejo ya este pájaro pero bueno aquí lo tenéis ya va habiendo más arte cogiendo los pájaros señores vale un besito y vamos para adentro el campeón yo os dejo dormir bueno señores ya hasta el próximo vídeo aquí tenemos hermano es aquí tenemos el machillo este que queremos hecho eso vale es que mira cómo están ahí tenemos ese machillo hemos cambiado la comida hoy hemos cambiado el bebedero y hasta el próximo vídeo chavales hoy domingo espero que hayáis terminado la semana bien y un abrazo ya y empezar con ganar lunes que este vídeo se sube el lunes a cuatro y media a cinco de la tarde recordar siempre lo hacemos estas cosas a la misma hora que son las nueve y las nueve y pico de la noche pero es cuando puedo hacerlo hemos estado los pájaros para estos dos están ahí ya durmiendo casi bueno recordar chavales like suscribirse buen rollito y hasta el próximo vídeo darle a la campana y compartir en redes sociales chavales